Colegio María Goretti, desde nivel preescolar hasta bachillerato, ubicado en Plaza Principal 203 Huejotzingo, Puebla y Restaurante Reina, Avenida Betancur 704, Primer Barrio en Huejotzingo, presenta Conociendo a Huejotzingo a través de sus crónicas y relatos a lo largo de su historia, por el profesor José Luis Salazar López Les saluda el profesor José Luis Salazar López y en esta ocasión vamos a hablar sobre un tema muy importante dentro de la historia de Huejotzingo Que es la fundación del primer colegio de niñas indígenas que hubo en la Nueva España Para esto se reúnen en el año de 1529, aquí en Huejotzingo, el primer arzobispo de la Nueva España, Fray Juan de Sumárraga El primer guardián del convento de Huejotzingo, Fray Toribio de Benavente, Motolinía Y el guardián del convento de Texcoco, Fray Juan de Rivas Y esta reunión era para un solo fin, el que el emperador de España, Carlos V, se enterara del problema que estaban pasando las niñas indígenas de la Nueva España ¿Cuál era este problema? Eran humilladas, esclavizadas, acosadas, tanto por los españoles como por los caciques y principales de estas tierras Al enterarse de esta carta, la emperatriz Isabel de Portugal Manda a Fray Antonio de la Cruz a que buscase por toda España a monjas que vinieran a enseñar a estas tierras Y encuentra este fraile a diez Unas de ellas era Elena Medrano y la otra era Catalina Juárez Acompañadas, fueron acompañadas por otras ocho terciarias franciscanas Estas llegan en el año de 1531 Y la primera fundación se hace aquí en Huejotzingo en el año de 1532 Esta labor educativa dura en toda la Nueva España aproximadamente diez años Y entre los colegios de niñas indígenas más importantes se puede mencionar, aparte del de Huejotzingo Y el de Texcoco, el de Otumba, el de Coyoacán, el de Xochimilco, el de Tlalmanalco y algunos otros más Estos colegios albergaban entre 300 y 400 niñas indígenas Y donde su labor principal era aprender a leer, a escribir las labores propias de la mujer Y sobre todo aprender la doctrina cristiana Les voy a narrar o les voy a leer dentro de las crónicas que nos hace el padre Fray Toribio de Benavente Motolinía Precisamente de cómo se originó precisamente esta labor En su libro de los memoriales, en el capítulo 31, nos menciona lo siguiente A esta escuela de niñas se recogieron y enseñaron a las hijas de los señores principales En algunas provincias de esta Nueva España Con la disciplina y enseñanza de mujeres devotas y espirituales Que por esta santa obra envió la emperatriz Aquí cuando menciona la emperatriz estamos hablando de Isabel de Portugal Y trajeron favores para que les hiciesen casas honestas y competentes A donde pudiesen ser enseñadas las niñas honestamente Duró esta doctrina casi 10 años y no más Porque como estas niñas no se enseñaban más que para ser casadas Y para que supiesen coser y labrar Que tejer muy bien, lo saben los naturales Y hacer telas de mil labores Y en las telas, ahora sea por manta de hombres Ahora por camisa de mujeres, que llaman huipuiles Después, como los padres vinieron al bautismo No hubo necesidad de más ser enseñadas De cuanto supiesen bien ser cristianas Y vivir en la ley de matrimonio En estos 10 años que se enseñaron Muchas que entraron algo mujercillas Se casaban y enseñaban a las de atrás En el tiempo que estuvieron recogidas Aprendieron la doctrina cristiana Y el oficio de Nuestra Señora Cuando se refiere al oficio de Nuestra Señora Era el destinado a honrar y alabar a la Virgen María Aquí es importante señalar Que la labor educativa que desarrolló El arzobispo Fray Juan de Sumárraga Y el Fray Toribio de Benavente Motolinía Fue la que dio origen a la posterior fundación De los conventos de monjas Para la siguiente emisión Vamos a hablar sobre el antiguo colegio De el Sagrado Corazón de Jesús Hoy conocido como el Gal María Goretti Este colegio fue fundado en el año de 1902 Por dos ilustres personas El primero de ellos José María Vila Seca Y de José Victoriano Covarrubias Canónigo de Puebla Y primer párroco foráneo de Huejo Tzingo Así que los espero la siguiente emisión De Noticias al Día Muchas gracias Conociendo Huejo Tzingo A través de sus crónicas y relatos A lo largo de su historia Por el profesor José Luis Salazar López Colegio María Goretti Desde nivel preescolar Hasta bachillerato Ubicado en Plaza Principal 203 Huejo Tzingo Puebla Y Restaurante Reina Avenida Betancur 704 Primer Barrio En Huejo Tzingo Presentado Escberg Alapá A Mojija Tzingo A Mojija Tzingo